Vamos a empezar con la explicación de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Esta ley consta de 35 páginas, por lo tanto voy a hacerla toda en un solo video. Es solamente para los estudiantes de contexto legal, normativa legal o todas aquellas personas que tengan duda con respecto a cómo se aborda la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Voy a ir explicando artículo tras artículo. Entonces, este video es un poco extenso, repetitivo y es de interés de aquellas personas que quieran entender un poquitito más esta ley, ya sea para colegios técnicos o personas que necesiten hacer una consulta al respecto. Si no está interesado o interesada en hacer esta revisión, pues este video no tiene gráficos. Es bastante tedioso por ser información escrita y explicación artículo tras artículo. Hecha la advertencia, vamos a empezar. Muy bien, la función de esta ley es detectar aquellos actos de corrupción que se ejercen en la función pública. Y lamentablemente esta ley tuvo que hacerse con muchos artículos, como les digo a mis estudiantes, hay artículos que en ocasiones puede que piensen que es sentido común. El sentido común es el menos común de todos los sentidos. Si tuvieron que ponerlo en un artículo donde dice las cosas muy claras, es porque ya alguien lo ha hecho, ya ha cometido fraude, ya ha incurrido en corrupción y tuvieron que ponerla en un artículo para poder tipificarla y por ente normarla, ¿de acuerdo? El artículo número 2 nos va a definir lo que es un servidor público, ¿ok? Dice que es toda aquella persona que preste servicios a la administración pública estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización. También nos habla de que esto va a normar a los funcionarios de hecho y a las personas que elaboran para empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común, ¿de acuerdo? También dice que regula a los apoderados administradores de aquellas personas jurídicas. Las personas jurídicas, recordemos que son la sociedad anónima, responsabilidad limitada, a todas aquellas cabezas de empresas jurídicas, dice, que administren o exploten fondos de la administración pública. El artículo 3 es un artículo que se las trae, les digo a mis estudiantes, el deber de probidad. Este artículo es muy importante y habla acerca de la responsabilidad de la cabeza de saber lo que están haciendo los otros subordinados. Este es delicadísimo, yo siempre lo explico como que el profesor debe saber lo que están haciendo todos sus estudiantes, es responsable de todos sus estudiantes. Por ejemplo, en la entidad pública, un ministro es responsable de todo lo que hagan sus subordinados. Es delicado, ¿verdad? Pero parte de sus funciones es velar por qué están haciendo ese montón de subordinados. Entonces no se vale decir, bueno, es que esa era una dependencia que estaba cinco escalones abajo de mi rango y es imposible que yo sepa. Si es funcionario público, el artículo 3 lo norma y lo obliga a saber qué estaban haciendo allá cinco departamentos abajo de su puesto, ¿de acuerdo? El artículo 4 habla acerca de qué pasa en el caso de la violación al deber de probidad y dice que si está comprobado, es una justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. Es decir, no obedeció este principio de probidad, este deber de probidad, se le puede separar del cargo sin responsabilidad patronal. Debe saber lo que están haciendo todos sus subordinados. El artículo 5 nos define el término de lo que se conoce como fraude de ley. ¿De acuerdo? Nos van a dar la definición de qué es fraude de ley para más adelante. Y dice, Recuerden que toda empresa pública está para los fines públicos, para el bien público. Si se hace algo contrario al bien público, ¿ok? Si se trabaja en contra de la mayoría del pueblo, entonces ya estamos hablando de un fraude de ley. ¿Verdad? Si utilizan empresas públicas para hacer lo contrario a lo que fueron creadas, estamos hablando de un fraude de ley. Dice, Si va en contra de la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se consideran ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir. Eso quiere decir que si estaban tratando de que, por ejemplo, se diera una licitación, que se adjudicara una licitación y trataron de utilizar la ley para ir en contra de ella, bueno, se detecta el fraude y eso no impide que se ejecute el artículo o ley correcto que debió aplicarse desde un principio. El artículo 6 nos habla de la anulidad de los actos o contratos derivados del fraude de ley. Esta es importantísima. Si con base en un fraude de ley, si se malinterpretaron las leyes a propósito, si se fue en contra de los fines públicos y se dio un contrato, se detecta, porque ya ha detectado el fraude de ley, se anulan todos actos o contratos que se hayan derivado de aquel fraude. No se vale decir como, no, bueno, en su momento aquel señor o aquella señora era la ministra y de ahí a mí ya me dieron el contrato. Ya yo voy a empezar a trabajar. Ya que ustedes digan que es fraude o no es fraude, a mí no me interesa, a mí no me atañe. Yo sigo porque a mí ya me lo dio y en ese momento Sultano o Sultana era el ministro, así que yo sigo trabajando. No, gracias a este artículo, el artículo 6 dice, que si aquel contrato o aquel acto surgió con base en un fraude de ley, también se anula. ¿De acuerdo? El 7, el libre acceso a la información, dice, es de interés público la información relacionada con el ingreso, la presupuestación, custodia, fiscalización, administración, inversión y el gasto de los fondos públicos, así como la información necesaria para asegurar la efectividad de la presente ley con relación a los hechos y conductas de los funcionarios públicos. El único que puede venir a ver estos documentos, los que sean al menos de carácter privado, es la Contraloría General de la República. Recuerden los que son mis estudiantes que la Contraloría General de la República es el ente contralor, es el mecate de todas las entidades públicas, es aquel que controla, regula, supervisa, recibe denuncias de las empresas públicas. Entonces, cuando aquellos documentos son privados, el único que los puede pedir y ver es la Contraloría. Y para eso nos dice que está esto normado en el artículo 24 de la Constitución Política y el 11 de la presente ley que vemos dentro de tres artículos más. El artículo 8, en caso de que haya una denuncia ante la Contraloría, se da la protección de los derechos de ese denunciante de buena fe. ¿Vean qué dice? De buena fe. Quien presentara una denuncia e indicara de buena fe algún procedimiento ilícito, algún acto que no sea con el fin público, entonces se podría denunciar ante la Contraloría. ¿Qué pasa si no es de buena fe y lo que está haciendo es emitir criterio, levantando calumnias? Pues bueno, aquel funcionario o la misma entidad se podría defender, se podría defender y podrían argumentar calumnias. De hecho, está más adelante explícito y dice que se puede caer en las calumnias, en el falso testimonio y no recuerdo más. Ahorita lo vamos a ver. Dice, la información, la documentación y otras evidencias que efectúen las auditorías internas, la administración y la Contraloría, cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, son confidenciales. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución del procedimiento administrativo, la información contenida en el expediente es confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que consten en el expediente administrativo. Ahora bien, dice, no obstante, las autoridades judiciales pueden solicitar la información pertinente ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada. Recuerden, si a un funcionario público se le acusa falsamente, éste se puede defender. Entonces, las autoridades judiciales pueden solicitar acceso a ese expediente para defender el honor de aquella persona denunciada que hizo una contradenuncia o una demanda. Las personas que de buena fe denuncien los actos de corrupción, dicen, serán protegidas por las autoridades policiales administrativas y dice que también en el Código Penal número 4573, ahí están contemplados los actos de corrupción que pueden ser denunciados ante la Contraloría. ¿Quién era la Contraloría General de la República? El ente, recuerden, Contraloría suena a control, es quien viene a controlar las instituciones públicas, ¿de acuerdo? La atención de denuncias en el artículo 9 dice que en la Contraloría deben haber procedimientos para atenderlos, admitirlos y darles trámite a todas las denuncias que se presenten en los términos señalados por la Constitución Política. Recuerden que en nuestra pirámide de leyes, en el pico, en el tope, lo más alto que hay es nuestra Constitución Política. Ninguna ley, ningún tratado de libre comercio, ningún decreto va a estar por encima de la Constitución Política. A mis estudiantes, los que se acuerdan, existe un... Se me olvida ahorita, los magistrados, cuando hay algo inconstitucional, cuando se presenta algo que contradice a nuestra Constitución Política, existen unas personas expertas en conocer e interpretar nuestra Constitución. En caso de que se haga algún documento o una ley que esté en contra de la Constitución, se presenta un recurso de inconstitucionalidad ante los magistrados. Ellos van a valorar y revisar si efectivamente ese texto contradice a nuestra Constitución Política y, de ser así, lo declaran inconstitucional. Probablemente lo han escuchado varias veces en las noticias o en alguna información que se haya dado en clases, cuando algo es inconstitucional, es decir, contradice nuestra Constitución Política. Y en la pirámide de leyes, la cima, el tope, lo más importante es la Constitución. De ahí para abajo, todo tiene menor importancia. Muy bien, sigamos. Artículo número 10. Las limitaciones de acceso al expediente administrativo. Bueno, recuerden que es confidencial. Entonces dice, cuando la Contraloría esté revisando estos documentos, ¿verdad? Dice, se guardará la reserva del caso en tutera de los derechos fundamentales del presunto responsable o de terceros. Recuerden, todos son inocentes. Muy bien, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, se habla de presunto responsable. A los expedientes solo tendrán acceso las partes y sus abogados defensores debidamente acreditados como tales o autorizados por el interesado para estudiar el expediente administrativo antes de asumir su patrocinio. Si una de las televisoras del país, por ejemplo, quisiera acceder a el proceso de esa denuncia, ¿ustedes creen que la televisora es una de las partes interesadas en ese expediente? No, ¿ok? No podría ir a ver por dónde van, qué han averiguado, qué dijo su tanito, los vimos entrar a la oficina tal día, cómo le fue, qué le dijeron, no. Estos expedientes son confidenciales. Toda información que salga podría entorpecer todo el proceso. Las comparecencias a que se refiere la Ley General de la Administración Pública en los procedimientos administrativos que instruya la Administración Pública por infracciones al régimen de Hacienda Pública serán orales y públicas, pero el órgano director en resolución fundada podrá declararlas privadas por razones de decoro y por derecho a la intimidad de las partes o de terceros, cuando estime que se entorpece la recopilación de evidencia o peligra un secreto cuya revelación sea castigada penalmente, ¿de acuerdo? Recuerden que las audiencias, las comparecencias, este tipo de careos pueden ser declarados privados. Por ejemplo, se enfrenta ante el secreto bancario. Hay cosas que no podrían salir por las televisoras nacionales, no es del dominio público, hay cosas que deben ser resguardadas, entonces pueden declararse privadas a razón de lo que se vaya a tratar ahí dentro. Artículo 11. El acceso a la información confidencial, entonces dice, ¿quiénes pueden accederla? La Contraloría dice sus funcionarios tendrán la facultad de acceder a toda fuente de información y viene una serie de cosas de donde ellos podrían obtenerla. Registros, documentos públicos, declaraciones, libros de contabilidad y sus anexos, facturas y contratos que los sujetos fiscalizados mantengan o posean. La Contraloría llega y dice, quiero ver. Sí hay unos documentos que más adelante dice que hay que hacerse una notificación previa, pero de lo contrario la Contraloría puede llegar y pedir, al ser nosotros funcionarios públicos nos debemos a la administración pública y por ende al pueblo, entonces debemos ser transparentes en nuestra función de manera tal que no importa cuándo se nos pidan cuentas podamos rendirlas de manera inmediata. Dice, no obstante de conformidad con el artículo 24 de la Constitución, esta es la que mencionaba, los únicos documentos de carácter privado que la Contraloría General de la República podrá revisar sin autorización previa del afectado o de sus representantes son los libros de contabilidad y sus anexos con el único objeto de fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. Y dice, el afectado o sus representantes podrán autorizar, además, que la Contraloría General de la República revise otros documentos distintos de los enunciados en el párrafo anterior, es decir, distintos de los libros. Cualquier otra cosa que se quiera revisar, dice, es una autorización que se entenderá otorgada si el afectado o sus representantes no se oponen al accionar de la Contraloría. Este párrafo está hermoso. La Contraloría puede llegar y pedir, el artículo número 11 dice, lo único que puede llegar y pedir de inmediato son los libros, pero si la Contraloría está pidiendo otros documentos, recuerden, es la Contraloría, y dice, quiero revisar todas las facturas hechas en el último mes. Entonces, este párrafo dice que si no se le opone resistencia, que si no se le niega la información, se entiende por otorgada la autorización. Vamos a ver cómo hacemos para que entiendan esto. Yo llego y le pido a usted sus cuadernos, su portafolio, y quiero revisar todos los cotidianos que ha tenido y ver si ha apuntado todas las rubricas. Asuman que hay una ley que me dice, yo solo puedo pedir el cuaderno, verlo, pero no puedo abrirlo, y yo le pido el cuaderno y voy a abrirlo y a revisarlo. Si usted no me para, si usted no me detiene y no me dice, un momento, entonces se entiende porque usted me dio autorización. Si usted no me detiene, yo entiendo que usted me está dando permiso. Eso es lo que dice este párrafo. Dicha autorización se entenderá otorgada si el afectado o sus representantes no se oponen al accionar de la Contraloría, luego de que los funcionarios de esa entidad les hayan comunicado la intención de revisar documentación y les hayan informado sobre la posibilidad de negarse a que se efectúe dicho trámite. Este párrafo es hermoso. Muy bien. Para finalizar el 11 dice, la confidencialidad que se conceda por ley especial a los documentos, cuentas o fuentes conocidos por la Contraloría General de la República según el artículo 24 de la Constitución Política y este artículo, no serán oponibles a sus funcionarios. No obstante, deberán mantenerla frente a terceros. Repito, la confidencialidad de estos documentos no será oponible a la Contraloría, pero sí deben seguir siendo confidenciales para terceros. ¿Quiénes son los terceros? Terceros, perdón. Primeros y segundos serían los interesados. La Contraloría General de la República y aquel que se tenga que defender. Y los terceros vienen siendo cualquier otro. Usted, yo, la televisora, la radioemisora son los terceros. Se debe mantener la confidencialidad. Prosigamos. Dice, los documentos originales a los cuales pueda tener acceso la Contraloría General de la República se mantienen en poder de la persona física o jurídica que los posea. Esto cuando sea preciso para no entorpecer un servicio público o para no afectar derechos fundamentales de terceros. Por tal razón, los funcionarios de la Contraloría tienen fe pública para certificar la copia respectiva y llevarla consigo. Esto es importantísimo. ¿Quiénes tienen fe pública? ¿Los abogados o los notarios? Los notarios, los contadores públicos. Fe pública quiere decir que si un notario o un contador público anotan en un documento algo, eso es así. Tienen fe pública. Eso es verdadero y correcto. Por eso es tan delicado la certificación de documentos. Cuando un notario o un contador público cometen un error, un documento tiene fe pública. Es decir, se asume correcto y verdadero. De igual manera, los funcionarios de la Contraloría General tienen fe pública para certificar copias. ¿Por qué? Porque no se pueden llevar o si se los llevan van a afectar el servicio que aquella empresa pública provee. Se me ocurre. Yo soy de Cartago. Entonces vienen a una empresa pública como la Municipalidad de Cartago. Entonces desean llevarse los planos catastros de toda la provincia para hacer una revisión. ¿Qué pasa si alguien los necesita pasado mañana? Eso va a tardar un año, tal vez en revisión. Y si viene alguien pasado mañana y los planos los tiene la Contraloría, ¿qué hacemos? Entonces se pueden hacer copias y esas copias se pueden hacer certificadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe pública. Vamos a pausar este primer video acá del artículo 1 al número 11.